¡Hola Android! Bienvenidos a este nuevo video en el que les traigo el nuevo hack, el nuevo mod, el nuevo truco para Pokémon GO y esta vez sé que la mayoría estarán muy contentos, sé que van a estar bastante alegres ya que este método no se necesita root ni nada más que descargar una sola y simple aplicación así que bueno como lo prometido es deuda ya en mi anterior video del hack que se necesitaba el root y el expose it ya les prometí que pues cuando salga este método lo iba a subir lo más rápido que pueda y por cuestiones de tiempo no he logrado subirlo un poquito más antes así que bueno pero igual aquí yo les estaré dando la información más explicada posible la información más detallada y al último les estaré dando las recomendaciones y respondiendo a las dudas más frecuentes que tienen todos ustedes así que bueno mundo Android si es que quieres saber todo acerca de este hack, todo acerca de cambiar la ubicación en el Pokémon GO y andar con el joystick, caminar por todas las calles que tú quieras y atraparlos a todos pues quédate en este video que ya comenzamos Y bueno mundo Android antes de comenzar cabe destacar que si es que quieres tener tu Android al 100 si es que quieres estar al último en tecnología no olvides suscribirte a este canal solo con eso podrás recibir el contenido que yo subo a YouTube aquí estarás viendo una tarjetita de cómo hacerlo y también algo que es muchísimo muy importante es que dejes tu buen y sabroso like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir brindándoles este contenido ¿no? Y bueno mundo Android ya una vez dicho todo eso la aplicación que necesitaríamos la aplicación que haría toda esta magia se trataría de Fake GPS aquí en la descripción ustedes estarán viendo un link directo para que vayan a descargársela rápida y sencillamente así que bueno una vez estando aquí Fake GPS tiene 3.6 porque recién ha salido y a muchos no les ha funcionado y ya les voy a explicar por qué así que bueno una vez estando aquí vamos a abrirla yo como ya la he abierto ya me sale la locación aquí pero te sabe salir una locación en la nación china o no sé sabe salir las calles en chino y todo eso pero ustedes pueden cambiarlo eso directamente ya una vez abierta aquí tienes que darle algunos permisos si es que tienes Android 6.0 solo pones aceptar y aceptar y nada más ya que pues en otras versiones eso no existía y también tenemos que irnos a hacer una configuración aquí en nuestro apartado del teléfono en el apartado de ajustes nos vamos a cerca del dispositivo y aquí vamos a buscar esta opción que dice número de compilación aquí vamos a pulsar varias veces todos los dispositivos Android tienen esta opción así que búscalo muy bien se llama número de compilación aquí pulsas varias veces y te va a salir esta opciones de desarrollador con la cual podrás modificar algunos aspectos de tu dispositivo entramos a opciones del programador que estaría aquí ya se ha habilitado aquí en la configuración entramos a opciones del programador y buscamos esta opción que se llama seleccionar aplicación de ubicación de prueba ya digo la mayoría de dispositivos Android tienen esto por no decir todos entonces aquí ponemos en seleccionar ubicación de prueba y por defecto te va a venir en ninguna entonces aquí tú pones en Fly GPS le seleccionas ahí y ya estaría todo listo algo más que podría servir algo más que pues si es que te falla esto pues podrías agregar esta cosa de aquí tienes que activar la ubicación poner en precisión alta para que pues funcione de la mejor manera este hack y también nos vamos aquí en la opción de tres puntitos ponemos en analizando y aquí seleccionamos esto o sea tiene que estar apagado esto para que pues funcione de un poquito mejor no si es que no tiene esas opciones pues no te preocupes ya que en otros dispositivos o ya he visto en diferentes dispositivos que no le hacen eso igual funciona de la mejor manera pero pues para estar un poquito más seguro yo he añadido esa opción entonces bueno una vez dicho eso nos vamos aquí a la aplicación ya recién descargada que se llamaría Fly GPS una vez entremos aquí vamos a buscar la locación que nosotros queramos y aquí es algo muy importante tienes que pues parar de jugar el juego yo diría un día para cambiar de ubicación es que el juego ya estaba acostumbrado a jugar por ejemplo en México y que tú le cambies la ubicación de un rato al otro obviamente te van a banear pero no te preocupes no es un baneo permanente sino que es un baneo temporal de cuatro horas en el cual no te dejan atrapar pokémons no te dejan atrapar ítems de poke paradas ni nada es decir solo puedes moverte y nada más pero no puedes atrapar nada ya que es un baneo pequeño nomás entonces bueno ya dada esa recomendación pues ya pues puedes estar seguro que si es que cambias enseguida la ubicación y entras del juego al instante te van a bloquear cuatro horas pero ya después de esas cuatro horas ya estará todo bien ya estará todo perfecto no habrá ningún problema entonces bueno una vez dicho eso una vez aclarado eso vamos a buscar aquí una locación y también sería muy importante que en la mayoría del juego no vaya saltando mucho las locaciones porque obviamente eso va a parecer falso entonces aquí yo recomiendo donde hay muchas paradas sería en Nueva York hay muchas poke paradas entonces ahí te sale entonces tú puedes escoger cualquier parte del mundo que tú quieras eso no hay ningún problema solo que no la cambies demasiado y nada de eso entonces aquí ponemos por ejemplo en esto y aquí tocamos ponemos en GPS Service Run ponemos en Joystick Location Mode Pokémon y aquí te sale ya el joystick que ustedes lo ven aquí y también te sale el acceso directo a la aplicación y eso estaría bastante genial ya que pues con este joystick podremos movernos a donde nosotros queramos bueno una vez ya haciendo todo eso vamos a irnos al Pokémon GO así que bueno mundo Android ya estamos en las calles de Nueva York como ustedes ven disculpen si es que mi voz está un poquito rara si es que hablo un poquito raro es que recién me desperté para traerles a ustedes este hack así que bueno como ustedes ven hay muchísimas Poké Paradas yo les daré una breve demostración de cómo atrapo Pokémon les daré una breve demostración de cómo atrapo Poké Paradas y como ustedes ven ahí ya me ha aparecido un pez que no me acuerdo cómo se llama y bueno mundo Android entonces vamos a darle la demostración que este método está funcionando al 100 vamos a atrapar una Poké Parada y bueno aquí ya me ha abierto un huevo también como ustedes ven está todo funcionando perfectamente incluso diría yo mejor que el módulo Exposed es un Poliwag entonces vamos a atrapar esta vamos a coger los ítems que nos da esta Poké Parada y como ustedes ven nos da todo correctamente cuando ustedes están baneados no les da absolutamente nada solo tienen que esperar 4 horas ya que los baneos no son tan definitivos ni absolutamente nada pero eso sí tienen que tener un poquito de cuidado ya que pues hack es hack ahí como que se regresa a mi ubicación actual porque pues no me llega muy bien el internet a esta zona aquí me ha salido un Pitchot como siempre hay miles de Pitchots no sé por qué aparecen siempre vamos para acá y vamos a atrapar el primer Pokémon de el video o el segundo creo que es no me acuerdo tiene muchísimos puntos de combate como ven ya lo hemos atrapado directamente en Nueva York en las calles de Nueva York y ya hemos atrapado nuestro Pokémon como ustedes ven en el mundo Android entonces bueno este método está funcionando al 100 no hay ningún tipo de problema ni absolutamente nada y ahora sí vamos con las recomendaciones la primera recomendación que les diría es que pues no cambien demasiado la ubicación obviamente les van a banear cuatro horas como ya les digo o incluso un poquito más pero bueno ese baneo se quita entonces ustedes traten de ser un poquito cuidadosos con cambiar demasiado la ubicación ya que pues no se sabe si es que algún día saquen un baneo permanente una cosa muy importante y la razón por la cual a algunos les sale aquí una barra roja que dice no se ha podido detectar ubicación es porque tienen otras aplicaciones es decir yo también tenía ese error y ya he descubierto el por qué yo tenía instalada la aplicación de Exposed Pokémon y no lo tenía ni siquiera activado ni siquiera la había abierto porque decían la desinstalé y vuelta la instalé entonces ni siquiera la tenía activada y pues me salía aquí no se ha podido detectar ubicación en GPS lo único que hice fue desinstalar esa aplicación y reiniciar mi dispositivo y todo estaba funcionando ya perfectamente todo con esta aplicación así que bueno si es que tú tienes otro tipo de aplicación que pues te dé ubicaciones falsas desinstalale al instante y pues ahí podrás resolver ese problema del de la franja roja que dice que no se ha podido detectar ubicación y bueno esas serían mis recomendaciones mundo Android no hay mucho más no hay mucho más lío en esto solo que sean un poquito cuidadosos ya que como ya les dije y bueno mundo Android si te ha gustado este video si es que quieres saber mucho más como ya te dije de tecnología en general no olvides suscribirte a este canal y también si es que quieres ayudarme a mí y a toda esta comunidad a seguir creciendo no olvides dejar tu buen like que no cuesta nada de ayudar